Se viene la paella, vamos a hacer también unas croquetas a base de bechamel, que es muy español. Croquetas a base de bechamel y paella. Te voy a dar un par de secretos, ¿sí? Para que tu paella sea espectacularmente rica. Después está en tu presupuesto si le ponés langostinos, camarones, no le ponés. Cada uno después decide, depende de lo que pueda gastar. Podés hacer una paella básicamente, utilizando un poquito de carne de cerdo, un poquito de pollo y punto. No es que hay que poner de todo. Yo hoy voy a poner paella mixta. Es la paella que tiene carnes, pescados, tiene una variedad de productos y muchos vegetales. Secreto, para mí es fundamental, acá comienza todo. Cebolla, ajo, un chorrito de aceite de oliva. Como yo le voy a poner langostinos a la paella, las cabezas de los langostinos dan mucho sabor. Las voy a aprovechar así. Cebolla, ajo, cabezas de langostinos. Hoy tengo mejillones, mirá. ¿Se ven? ¿Sí? Mejillones. ¿Los podés enfocar ahí? ¿Los mejillones? ¿Están enfocados? Sí. ¿Desde arriba? ¿Los tenés? ¿Sí? Fíjate. ¿Qué les pasa? Miren, miren, miren cómo se cierran. Se cerraba. Están vivos. Eso es lo mejor que puede pasar. Mirá. ¿Sí? Son frescos. Entonces, como los mejillones están vivos, eso es lo mejor que puede pasar para tener un buen caldo. Yo lo que hago en este momento es cebolla, ajo, las cabezas de langostinos, vino blanco. En ese vino blanco hirviendo voy a agregar los langostinos. Sí, los mejillones. Si vos compras mejillones, esto es lo que te va a pasar. Mejillones. ¿Ves? Esto se llama el pie. Están agarrados normalmente a las piedras. Sí. ¿Sí? O en los criaderos les ponen pilotes o directamente soga, se agarran de ahí. Los tenés que agarrar bajo el grifo de agua. Uno por uno da trabajo esto. Limpiarlos y una vez que está, tirás para arriba y para abajo y le sacás el pie. Clarice. Esta barbilla que tienen. Una vez que están bien limpios y lavados, los podemos utilizar. Estas se llaman almejas reales. ¿Sí? Es todo de acá de Argentina, productos que tenemos en nuestro mar. Mejillones. ¿Por qué es importante? Yo los moví, todos estaban cerrados. Si el mejillón queda abierto, está muerto. ¿Y sabés por qué lo eliminás? No. ¿Por qué? Porque no sabés cuándo se murió. Y ese es el riesgo. Por ahí estaba hace cuatro días muerto, lo comés, te intoxicás. Por eso tiene que estar... Y te hace muy mal. Algo importante. Colocamos en el vino hirviendo mejillones, almejas. Un poquito de perejil y vamos a cocinarlos durante cinco minutos una vez que vuelvan a hervir. Cuando se abren, están listos. Cuando los terminamos de cocinar, recuperamos el caldo. Ese caldo va a ser la base para que nuestra paella sea rica. Sí o sí. Ahí está el secreto. Todo depende del caldo. Yo ahora en un ratito te voy a mostrar cuándo están. Los que no se abren, ¿saben qué pasa? ¿Qué pasa? Estaban muertos previamente, entonces no se abren. No responde el músculo. Claro. Al calor no se abren. Los que están cerrados tampoco los utilizamos después que se cocinaran. Se les caen. ¿Entendió? Los eliminás. Siempre es la misma explicación. No sé cuánto tiempo estuvieron muertos. ¿Ok? ¿Listo? Esa parte de la paella está. Hoy le voy a colocar a la paella. Cosa simple. Mirá. Esto es pechito de cerdo. Si a vos no te gusta algo, no podés comprar, no le pones y punto. Vas a cambiar el sabor un poquito y chau. Pollo, pechito de cerdo. Esto es el calamar entero que vos podés comprar. También podés comprar el calamar ya limpio que se llama tubo. Si esto lo corto en rodajas, así, está bien. Esta es la famosa raba. Lo que más me gusta. ¿Sí? Si yo lo abro a la mitad, hago como una milanesa, un bife de calamar. Para utilizarlo acá lo podés cortar en tiritas. Yo hoy lo voy a presentar. ¿Se acuerdan que le hago un cuadrille? Siempre de la parte interior. Corto para un lado y para el otro haciendo cuadritos, cortando hasta la mitad la carne. Y una vez que está, corto rectángulos. Un cuadriculado así. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, esto es lo que vamos a utilizar hoy. ¿Ok? Muy bien. Estamos entonces esperando a que se abra porque necesito el caldo para que esto se abra y quede muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos con la paella primero. Miren. A ver. La base. ¿Qué hay en la cacerola? Hoy. Dale. Dicen que esto, si estuviera allá acá, Dalma Maradona se vuelve loca. Le fascinan los mejillones. Dicen que el pescado es como que hay que atarla. ¿Qué pescado? Si se saca, manda la línea donde sea, se come todo. Por favor. Por favor. Pero esto es lo que yo te decía. Mirá. Mirá. Mirá lo que pasó acá. Me encanta. ¿Cómo están? Ahí está. Ahora sí. Esto, así los comen muchos en la playa. Guardan una de estas para qué? Como pinza. A ver, para agarrar. Vos ya te lo compré. Muy ricos. Prima. ¿Lico? Ay, por favor. Muy ricos. Están muy, muy ricos. Acordate que no hay que ponerle sal porque este es una realidad. ¿Se acuerdan que yo puse cebollita, todo, porque estoy haciendo a la vez un caldo? Todo el líquido que obtengo acá abajo, abajo, escuchá el ruido. Sí. Así es. Todo el líquido que obtengo es el caldo para mojar el arroz. Una paella es básica. El arroz absorbe el líquido. Si el líquido es sabroso, la paella sale bien. Una cosa importante. No les pongo sal jamás porque estos bivalvos, como esta almeja, este mejillón, son filtradores. Están todo el tiempo filtrando agua. Cuando vos los compras, los llevas a tu casa, adentro tienen agua. ¿Agua qué? Salada. De mar. De mar. Entonces, cuando se abren, ¿qué larga? Perfecto. Sal. Sal. Si vos le pones sal al caldo, queda incomido. ¿Lo entendiste? Sí. Ese es un detalle porque si no arruinás el plato después. Exacto. Esto puede ser una comida. Unas papas fritas, estos cositos, un vaso de agua mineral, a esta hora, y a tomar. Por favor. Voy a hacerla fácil. Pozo para la paella. Esta es la típica paella argentina. El pozo, corto pata y muslo. La puntita de la pata la elimino, así. ¿Se ve? Sí. Y después la corto en dos. Siempre para cortar, acordate, con un cuchillo primero corto la carne. Llego al hueso y después, despacito, corto y pulgo. Ahí. Lo que esta parte, que sería el muslo, la corto en trozos. Puedo cortar en tres. ¿Sí? La paella, entonces, ya te vas dando cuenta que le vamos a poner pata y muslo. Si quieren poner la suprema, también va. La suprema, acordate, lo primero que le saco, ala. Tiene una articulación. Pero, ves, no hay que luchar. Si sabes dónde están las articulaciones, simplemente vas cortando el punto. Hay que buscar el punto, ¿no? Es la articulación para cortar. La pechuga puede ir con piel o sin piel desde allá. No hay ningún problema. En la tradicional, ¿qué se hace? Con piel. Se va con piel, va con algo. Pero la gente que tiene colesterol alto, la puede sacar. Lo que tiene colesterol alto, no use la pata y muslo. Sáquele la piel. Claro, le retira la piel. Y coma con la cotopita. Y coma. Sí. Y coma. La pechuga tiene la mitad de grasa que la pata y muslo. Es más seca. Es más seca, pero por consiguiente es más seca. Sí. Bueno, vamos a hacer la paella. Primera cosa, para purita. A ver. Si vos no podés comer mucha grasa, ponele un pedacito de carré de cerdo. Yo estoy poniendo pechito de cerdo. Que tiene pechito, es la parte como el asado de la vaca, cortado en cubitos. Esto, el hueso siempre da mucho sabor también. Pero el cerdito también se puede comer, Ariel. El cerdo se puede, pero esta es la parte más grasosa. Claro. Si el solomillo sería... Digo, elegí una parte, el solomillo, carré, que no tenga mucha grasa. Sí. Primera parte de la receta es tan simple, pero tiene su secreto. Pozo, cerdo, calamar, cortado. Esta sería la base de la paella que conocemos en Argentina. ¿Sí? ¿Por qué digo que conocemos en Argentina? La paella es un producto típico de España. Claro. Originalmente paella se refiere al recipiente de cocción. Patela viene del latín que quiere decir sartén. Ah, familia. De ahí viene el nombre paella. Entonces, si fuéramos bondadosos diríamos cualquier producto que se cocina acá, en este recipiente es una paella. Las paellas originales siempre eran a base de arroz y vegetales, caracoles, lo que había en el campo. Después se le empezaron a incorporar, empezaron a ver diferentes arroces. Arroz con pollo, arroz con pato, arroz con mariscos, arroz con lo que quieras. El argentino que cazó vino acá a la Argentina y dijo, ¿qué hay acá? Hay pollo, calamares. En España se usaba conejo, acá no abundaba mucho. Entonces, ¿qué hay? Pollos, camalamares, mejillones. Con esto hacemos la paella. Nosotros conocemos esa paella. En España, esta paella se conoce como paella de mar y tierra o paella mixta. ¿Por qué mar y tierra? Tengo productos de tierra y tengo productos de mar. Claro, claro. Ah, este es un secreto. Para que para mí quede linda, linda, la voy a poner acá, que se dore en este fuego. Mientras que se doran esos productos, lleva 30 minutos un buen dorado, no te quiero mentir. 30 minutos, eso, el dorado le da todo el sabor a la paella. Yo voy a hacer esto, mirá. Morrón, morrón, morrón. Los tres colores. Ajo. Cebolla. Esto, viste que vos se lo pones picado normalmente a la paella. Perejil. Extracto de tomate. Extracto. ¿Y por qué entero? Ahí se lo voy a decir, Alexis. Pimentón dulce. Tomate normal con piel. Bien. Bien. Todo esto, vos lo que vas a hacer es... Millones de vitaminas tiene eso, ¿eh? Muchísimas vitaminas. Esto tiene que quedar rico. ¿Qué quiere decir que quede rico? Básicamente que si lo probás, si lo probás, podrías decir, y si estuviera bien frío, me lo tomo. No, bueno, en una noche de alcohol, ¿eh? Me he tomado cada cosa. Ariel. Pero, en serio, esto yo lo llamo, le dice mucha gente, mojo. Mojo es todo el sabor de los vegetales de la paella licuados. Porque así me voy a garantizar que las paellas, cuando tenga que hacer muchas o esté más apurado, yo voy a dorar las carnes. Una vez que las carnes estén doradas, las mojo, les pongo dos, tres cucharadas de mojo. Agarra todo el sabor de los vegetales, le pongo el arroz, los productos que quiera y chao. Siempre tengo una paella rica, ¿sí? Y entonces está bueno esto. Esto lo preparás previamente. Entonces, ya está, no tenés que picar un montón de cosas ni nada. La preparás, guardás en la heladera o lo haces unos segundos antes y chao el mojo. Acá. Ahora vas a seguir los pasos para que nunca falles con la paella. Yo te voy a decir exactamente. ¿Viste las carnes? Ya tenemos doradas acá. Mirá, el tema es así. ¿Ves esto qué es? Un pedazo. El calamar. ¿De qué? Calamar. Calamar. El calamar, no tengas miedo que se dore. Queda riquísimo. Todo esto dorado, ¿después dónde termina? En la boca. No, sí, en la boca. Usted lo termina todo en la boca. No, todo este dorado, después como va a haber líquido y demás, va a darle mucho sabor al caldo y a la paella. Por eso hay que dorar las carnes. Tengo el pechito, el pozo, el calamar. Tres cucharadas de mojo. Por ejemplo, ¿qué condimento le puse yo? Vos decís, algo le falta para hacer paella. Puse pimentón dulce. Sí, pero ¿qué no le puse? ¿Azafrán? No, no lleva. ¿Qué no le puse que decís? Me parece que está... Arroz. Arroz. No, ya, condimento. No, condimento. Es típico. La ves, la paella y tiene un... ¿Azafrán, no? Muy bien. ¡Ah, bueno! ¡Azafrán, bravo! Muy bien, muy bien. Para eso es nutricionista. Claro. Es azafrán. Bueno, ustedes en este momento ponen el mojo y dejan que se caramelicen. Es decir, que se cocine bien, que el vapor, el mojo tiene agua... Sí, tiene el agua de los propios vegetales. Claro. Entonces, dejen que se seque bien, ¿sí? Que el mojo se vaya a secar. Mojo. Ahora, acá viene según el presupuesto de cada uno. En mi caso, por ejemplo, hoy, digo, tengo de todo. Lo pagó Tony. ¡Sí! ¡Pasaje ahora, sí! ¿Qué querés con Marilito? Anda y comprando lo que quieras. Bueno, entonces, gracias al gran Tony, yo le voy a poner primero camarones. A ver, ¿en cuánto tiempo se cocina un camarón? ¿Cuánto, cuánto? El camarón se cocina en un minuto. ¿Por qué? Ahora, te voy haciendo las cosas mal. ¿Por qué voy a meter un camarón ahora? Explícamelo. ¿Por qué pongo un camarón ahora? Si sé que en un minuto se cocina. En 25, como va a tardar la paella, va a estar hecho bolsa. ¿Sabés por qué? Lo único que quiero hoy del camarón es que me dé sabor. Nada más. No me importa. Me importa que se desarme. Después de degustar el camarón, está justo. No, nada más quiero que el camarón dé sabor. Por eso, los camarones los pongo ahora. Los langostinos los estoy guardando. Las vieiras las estoy guardando. Las vieiras, qué rico. ¿Arbejas te gustan? Sí, me encanta. Unas alberjas. ¿Está bien dicho alberjas? Arbejas, Ariel, arbejas. ¿Sabe los años que critiqué a mi abuela? Y todas las abuelas. La mayoría de las abuelas dicen alberjas. Decía alberjas y un día después de gastarla, siempre fui a un diccionario. ¿De las dos formas eso? ¿De verdad? Así que no criticar, siempre para criticar primero hay que saber. Hay que asesorarse. Cada vez que diga algo desubicado, la vamos a exponer. Muy bien. ¡Alisabeth! ¡Nos vamos a pasar el programa con él, así ahora, exponiéndola entonces. Pero bueno. Porque nosotros vamos a chequear todo, lo necesito. Sí, así es. Y por eso, por chequear tanto, está sola. Bueno, a ver. Una cosa. Una cosa. El perro nada más lo tiene. Muy bien. Muy bien, vamos a cocinar. Primero voy a sacar, empezar con la paella, a terminarla. A partir de este momento, esto es lo que podés adelantar en una paella. Dorar todos los vegetales, le pones el mojo, tiene los condimentos. Ahora viene la última parte. La última parte es arroz. Arroz. El arroz que se usa es, en nuestro país, el arroz de grano largo. En España, arroz bomba, es de grano corto. Depende de la variedad que tenga cada país. ¿Sí? Ahí vamos a poner entonces, arroz. Una vez que tenemos el arroz, acuérdate que el arroz se va a hinchar, por eso no pongo tanto. Normalmente la paella no tiene que sobresalir del recipiente de cocción. Una vez que tenemos el arroz... ¿Dónde está el arroz, señor? ¿Medior? Miren, este es el caldo que tenían quienes. ¿Se acuerdan que cocinamos acá? Los mejillones. Mira, los mejillones. Sí. El caldo de los mejillones con las cabecitas de los langostinos para que tengan muy buen sabón. Le vamos a agregar... ¿Qué? El juguito. El juguito. El caldo. Este es el caldo que vos tenés que, ¿qué? Que condimentar re bien. Acordate que el arroz va a absorber este caldo. ¿Sí? Es el momento, una paella está prohibido. ¿Se acuerdan cuando hacemos a veces risotto que revolvemos todo el tiempo? En la paella está prohibido, se arruina, queda pegajosa, queda hecha un desastre. Lo que sí ahora me puedo dar el lujo de que... Está todo bien. ¿Saben lo que le falta? El azafrán. Sí. ¿Qué tendría que haber hecho para hacerlo mejor? Disolverlo. A ver, a ver, se los ha mezclado previamente, ¿a quién? Al caldo. Al caldo, para que se distribuya. Una vez que vuelve a hervir, no la puedo revolver más. La destreza del que hace la paella, ¿cuál va a ser? Distribuir equitativamente todas las piezas que tenga adentro, los pedacitos de pollo, etcétera, etcétera. Para que todos los invitados coman de todo. ¿Qué es esto? Mejillones. Lo saqué de las balbas. Almejas. Bueno, que tenga bichos. Nena, ¿ningún bicho? No. No, nada que venga del mar. No, nada que venga del mar. Entonces te voy a hacer croquetas de jamón y queso, eso va. Sí, eso va. ¡Ah, muy bien! Tiene coronita. Bueno. Sí, sí. Y chicas, si me invitan a hacer un premio. Es nuestro invitado, tranquilo. Muy bien, vamos a ir. Hasta lo que no le gusta. Vieiras, también. Muchos frutos de mar. ¿Cómo se cocina la paella? O sea, la idea es en este momento pones el fuego máximo, 10 minutos de cocción con el fuego fuerte. A los 10 minutos vas a bajar el fuego a mínimo. En total, 20 minutos sobre el fuego. Una vez que pasan los 20 minutos, apagás el fuego, la tapás, la dejas 5 minutos. Después la llevas a la mesa. ¿Tiempo total? Tiempo total. ¡Ay, lo perdimos! ¡Están en bolas! ¡Dos bolas! 25 minutos. 10 más 10 a máximo, 10 a mínimo, 5 tapadas, 25 minutos. ¿Ok? ¡Ay, el negro sabe! Acá hay mejillones, perdón, langostino. Langostino. Esto si tenés, si no, acordate que le pones unos camaroncitos al principio y va todo bien. Sí. ¿Sí? ¡Qué prolejito! Sí. El arroz crudo. El arroz es crudo. Desde ya acá, si el arroz estuviera cocido. A ver, yo tengo que decir, muchos lugares cocinan en arroz y después hacen un armado ficticio. No, no está bueno. Arroces, pero es un asco. Toma gusto. Bien. ¿Eh? ¿Cuál es, Dalma, tu plato preferido? Aunque sea muy básico, no me interesa. Animate a decirme tu plato preferido y un día te invito y te lo cocino. Ahí está. Pero es muy básico. Aunque sea básico. Lo básico es difícil de hacer a veces. A ver, a no ser que sea leche chocolatada. Más que pideos con manteca, decime. Mi plato preferido es la sopa y lo tengo que hacer cuando no esté mi novio porque a él no le gusta. Entonces cuando estoy sola me cocino sopa. ¿Pero sopa de vegetales o sopa...? Con pideos. Ah, sopa con fideos. ¿Pero sopa de fideos? ¿Pero sopa de verduras? ¿Pero sopa de fideos con fideos? Claro, puede ser con verduras también. Ah, verdurí. Las verduras, eso no hay ningún drama. Ah, no es que compras el sobrecito. No, no. No, no, no. No, 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 por favor. No, nada de polvos más. Bueno, miren, la sopa de verduras. Entonces va de confideos. ¿Qué tipo de fideos? Letras, municiones. Municiones. Caracolitos. Cabello de ángel, de municiones. Muy de niña. No, 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 no. Qué rica la sopita. Bueno, les va así. 20 minutos de cocción. ¿Dónde puse un papel? Acá. 10 minutos, 10 minutos fuego fuerte, 5 minutos fuego mínimo, 5 minutos la dejás al costado y después la servís. A último momento, te gusta decorarla con unos pedacitos de morrón, algo verde, hazlo, no hay ningún problema. Hazlo. Bueno, croquetas para Dalma. A ver, a ver. Dalma, para que a tu novio le hagas las croquetas yo te voy a enseñar. Vení, vení sin miedo, Dalma. ¿Te acercaste a alguna cocina alguna vez? Se pusieron por ahí. No, por ahí ahora decís, no, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto? Ah, existe en la casa un lugar así. ¿Para qué servirá esto? Bueno, la idea va a ser así. Yo ya preparé acá manteca y harina. Voy a hacer muchas croquetas, no te asustes por la manteca y demás. Manteca y harina las preparo de esta manera. Ahora, ¿tenés leche, nene? Así es. Ya usted. El chino tiene. Tiene. Muy bien. Leche, así haces la salsa blanca. ¿Hiciste algo? No te puedo creer que nunca hiciste una salsa blanca. Ay, pero es muy difícil. No, 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 no. Bueno, mirá, yo te voy a mostrar cómo es fácil. Es lo más difícil. Mi abuela decía el problema que tenía con la salsa blanca es que le quedaban grumos. Claro. Seguramente me pasé. No, por eso digo, pero no quedan grumos si vos haces manteca y harina. Sí. La cocinás dos o tres minutos. A mí me gusta que se tueste apenas, pero eso es gusto. Muchos dicen no. Ahora, esta es la sorpresa de Andrés. Hoy, croquetas. Hoy creo que. Cuando llega la noche, lo esperás con las croquetas de jamón y queso. Perfecto. Leche. Ya se la llevas hecha. No, no, ¿qué la llevas hecha? No, no. La vas a hacer. No. ¿Eh? Mira, fuera, este cercrito es fuera del fuego. Ah, ok. Está la leche, harina, manteca, fuego, mezclo, batidor, nunca una cucharada, dama. Ok. Tu pregunta que me hiciste recién, estabas re... No, estábamos viviendo. Yo te digo, nena, tenemos que hacer estas cosas, porque vivimos de esto. Y vos, pero Ariel, batidor o cucharada, estabas como re desesperada tratando de saber. Bueno, ¿ves esta salsa blanca? Sí, tengo, tengo. ¿Tenés batidor? Igual no, demuestra, pero lo tengo, lo tengo. Mirá, esta es la nuez moscada. Sí. La nuez moscada de alma es muy afrodisíaca, ¿eh? Ah, claro. ¿Eso se le pone a los ñoquis o no? Esto se le pone a los ñoquis. Muy bien. La dio mi mamá. Sí, la salsa blanca, los ñoquis, es tradicional ponerle nuez moscada, sal, y yo tengo una campanita. No la tengo hoy. ¿Where is my campana? ¿Qué fue? Sí, fue todo. La campana. La campana y lo que viene atrás es la campana. Este lado, mirá, por favor. Bueno, esto es. Es más alto que yo. Cuidado, Dalma, este es el capuchone. Mirá, se le ponea. ¿Querés ponerle pimienta? Cuidado que después yo no quiero líos en tu casa con el jugador de rugby, con Andrés, ¿eh? No, es un camino de ida. Es un camino de ida, no tiene rector. Ahí va. ¡Basta! Muy bien. ¡Chino! ¡Hagárenlo! Uy, perdón. ¿Qué pasó? Bueno, ¿sabés? Increíblemente, ¿te gusta la espinaca? Sí. Bueno, vos podrías agarrar directamente y hacer croquetas de espinaca. ¿Cómo? Agarras espinacas, las salteas y te gusta el ajo, un poquito de ajo y chau. Hoy te dije, vamos a hacer champiñón. ¿Te gustan? Sí. Los salteas los champiñón y se los mandás acá. Jamón y queso. Jamón. Ok. Un poquito le vamos a dar. Un poquito. Una cuchara, please. Un chiquito, usas. Jamón. Acá tengo todo ordenado, ¿ves? Sí. Clasificadito. Clasificado. Tac, tac, tac. Como nueve compartimientos. Está todo ordenadito. Queso muzarella. Sí. Jamón, ¿esto te va gustando? Sí, me va gustando. ¿El queso parmesano te gusta? Es el queso de rallar duro. Sí, me encanta. ¿Te encanta entonces? Un poco, nada más. Le mando. Le mando. Y ahora, que esto no mire la licenciada Purita, porque te dice que está todo bien hoy Purita. ¿Se puede? No, sí, Purita puede, ¿eh? ¿Vos te cuidás con las comidas así? ¿Cómo te llevas con la...? No, en serio, ¿por qué te cuidás o no tenés ningún drama? No, como re mal en realidad. No te cuidás nada. No, no, porque... ¿Qué quieres ser mal? ¿Mucha comida chatarra? No, es que no frena nunca comer, ya escuchaba que dijo que estaba muy mal todo. Sí, mucha sal. Sí, no, y aparte, capaz eso en todo el día, entonces... No te alimentás. Claro. No te nutricen. Pero bueno. Pero... Bueno, pero... Es algo mal, lo sé. Es algo mal, lo sé. Independientemente, estás atacada a veces con la dieta o no es algo... No, no, no. No importa nada, básicamente. No, bueno, sí, no como todo lo que quisiera comer, obviamente, porque ahí no... Ah, sí, no, es rebotando, rebotín, rebotando. Claro, no se puede todo. A todos nos pasa eso, ¿eh? A todos. Yo no sabés cómo me pido. Pero como mal, como re mal. Sí, nunca comé nada. ¿Cómo te escucho? No lo sabía. Sí, sí, viste. El chino. Mira, el chino. ¿My chino, are you doing what today? ¿Qué estás haciendo? Me dice que tienes que hablar, ¿no? Gente, aquí no necesito para extender papel tinto. Se me va a dar el secreto que cambiará... Por favor, tirame los tips, porque eso es lo que necesito. Esto, para que sea fácil hacer las croquetas. Ok. Es salsa blanca, que tiene bastante harina para que quede espesa. Ajá. Entonces, para no tener que andar trabajando, después cortando cada... O haciendo croquetas con la cuchara, pasándolas por diferentes lugares, vos las extendés así, esto en caliente se hace. Perfecto. Esto, entendés que ya está cocinado. Claro, ya está. Acá no hay que hacer mucho. Claro. ¿Te acuerdas los ingredientes de alma? Básicamente, sí. Fácil, fácil. Harina... Harina... Manteca con harina, perdón, que hicimos lo que se llama un roux, un espesante. Ok. La leche, se la agregué a eso, la leche espesó, ¿por qué? Porque había harina. Claro. Simplemente eso. Y como la había cocinado, no tiene sabor a harina cruda. Perfecto. Entonces, esto es... Claro. Esto es la base. Ahora esto está caliente. Tócalo. Sí. Está caliente. Sí. Lo único que hay que hacer es heladera. Ah, bueno. ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto hasta que se enfría? Lo podés hacer a la mañana para la tarde. Número dos. Ya está. Ok. Esto es preparado. Sí. Es lo mismo frío. ¿Ves? Queda como un chocolate con un sabor raro. Sí. Digamos. Ah, jamón y queso. Con sabor a jamón y queso. Entonces, ahora hago esto. Si vos estás con tiempo, mojá el cuchillo. Porque no se pega. Ah, perfecto. Lo pasás con un poquito de agua. Buen dato. Ahora cortás. Yo hago esta forma. Pueden ser cuadraditos. Hay gente que agarra acá y hace el choricito, bolita. Depende de cómo andes con el tiempo. Ok. ¿Sabés qué hay acá? Huevo. Huevo. ¿Qué más? ¿Qué le pondrías a una? Cuatro huevos. ¿Por dónde pasarías una? ¿Alguna vez hiciste una milanesa? Sí. ¡Apa! A ver, vamos. Chicos, sí son milanesas. Chicos, ojo. Ojo, milanesa, ya tuvimos. ¿Por dónde pasarías una milanesa? Esta mezcla, ¿qué le pondrías? ¿Huevo? Huevo. 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 ¿Y sal? ¿Cuatro huevos. ¿Sal? ¿Mostaza? Ah, muy bien. No, pará, pará. Huevo, sal, mostaza. Esto tiene huevo, sal, mostaza. ¿Qué más? Orégano. Nena, está hablando ella. No, no, no le veo. No, no le pongo. No, no le pongo. Huevo, pero le podés ponerle. Ah, se puede. Orégano, ajot picado, perejil, lo que achetecante, ají molido, qué sé yo. Estas son simples, porque están las croquetas, yo quiero que el sabor del queso, todo eso esté bueno. Perfecto. Entonces tengo sal, huevo, mostaza, un chorrito, ¿ves que tiene como cosita así? Aceite. Ah, perfecto. ¿Sí? Ahora estas se hacen así. Agarro la croqueta. Arielito, agarra la croqueta. Agarra la croqueta. ¿Eh? ¿Qué lo va a dar, hermano? Al peso. Yo lo hago si quieren. ¿Querés hacer, hija? ¡Bien! 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 Esto es también lo que te iba a decir, que por ejemplo, yo puedo ser, decir, hago, mirá. ¿Se le cae? ¡Boniña! No, vos le cae la forma que quieras, ¿eh? Muy bien. Esta son... ¿Le dejo así? Eso, más dos de esto. ¡Bien! 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 Y acá no ponga las manos, no quiero que después digas, ay, me dio asco tocar, eso, me ensucié. No, no pasa nada. ¿No? No. Bueno, ay, te voy a dar un tip entonces. Dale. Si estás sola en tu casa, Andrés está por llegar, digo, me puse a hacer las croquetas. Ok. Y después de la harina, pongo en el huevo, este es el proceso, harina, huevo, pan. Pongo mis manos en el huevo, al rato, y vuelvo a la harina, al rato tengo un engrudo tremendo, no puedo manejar. Entonces, una mano es para esto, ¿sí? Y una mano es para lo húmedo. Pero en realidad, ¿qué quiere decir? No para lo húmedo. Saco, pongo, tac, la otra mano, tac, y entonces hago rodar la bola. ¡Ay, vamos a rodar! Y... ¡Manuelita! ¿Y querés hacerlo? Dale. Acordate, no mezcles los de las manos. ¡Es muy difícil! Siempre para el seco. A ver, una mano húmeda, la otra... Muy bien. ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y me quedé la otra mano así colgando. No, bueno, porque esa mano ahora empieza a alimentar, empieza a tirar. Más y más... Pan rallado. Pan rallado. Si vos decís, che, me gustaría que... ¡Ah, mira, bastante bien! ¡Es un 10! ¡Es un 10! ¡Es un 10! ¿Sabés, mirá? ¿Sabés cómo se funciona? Con esta mano se me estaría complicado. Sí, vení. Vení, lávate la mano. Vení. Lávate ahí. Yo te doy un repasador. Muy bien. Limpio. Perfecto. Bueno, dentro de todo... Pero bueno, ¿viste el proceso de las croquetas? Sí. ¿Sabés cómo termina esto? ¿Cómo termina? Agarrás las croquetas, pones aceite. ¿Alguna vez tuviste olor a fritanga? No cocino frito en mi casa por eso. Va a ser... Bueno, porque es un problema. Entonces no te acerques porque si no me vas a reputear todo el día. Pongo las croquetas en aceite, 180 grados aproximadamente. Mirá. ¿Sabés cuánto tardan en cocinarse? No. Dos horas. No, mentira. No, se quema todo el aceite. No, esto sí vale la pena decirlo. Cuando están doradas... Por favor, la cena mía. ¿Cómo? La cena mía, por favor. ¿Cuál es esta? Esta. No la podemos hacer al horno, Ari. La podemos hacer al horno. Para, para, y hacemos como las ispanielos. Le hago una marquita. Esa es la suya. Ahora vamos a ver cómo queda. En serio, digo. Hay algo muy importante. Muy, muy importante con las croquetas, ¿qué es? Cuando están doradas, las sacamos y las servimos. Porque no hay nada para cocinar. ¿Te acordás que la salsa estaba cocinada? Claro, hay que ver. Jamón, queso, todo bien. Están doradas que se hayan cocinado y que se hayan calentado. Hay algo que dice Purita que siempre te jode con esto, ¿ves? ¿Por qué? No, frito no al horno. Y está muy bien el dato. Como ella no come frito, por el olor a frito y demás, directamente, lo único. ¿Cuántos minutos? ¿Entre 4 y 6? ¿Al horno? ¿Cuánto? 4 y 6, 4 y 6 minutos. 4 y 9, bueno, 4 y 10. Bueno, no, pero agarrá. 5 minutos. ¡Silencio! A ver, ¿cómo la salte al horno? Yo te tengo que... Los alumnos joden, ¿eh? Esto no es el San Eduardo. Yo soy la que... Esto no es el San Eduardo, esto no es una joda, ¿eh? El San Eduardo era mi colegio. No, lo que te iba a decir era, en el horno se pueden, le contesto a Purita y a la señora y a vos que no comes frito. No, que no lo dejo hacer frito. No, que no lo dejo hacer frito, te llena la casa de olor a fritar. A horno. Sí. Entonces, en el horno, bandejita con un chorrito de aceite apenas, apenas lo calentás. Ponés las croquetas sobre el aceite caliente, si no se pegan todas y las arruinás. Un poquito de aceite a cada croquetito con un pincelito por arriba. Horno, se doran, la sacás. Perfecto. 10, 15 minutos tardan en el horno, en la fritura tardan 2 minutos. Riquísimas, claro. ¿Eh? Riquísimas. 5, escúchame. Mire, mire, Rinaldi, agamos lo que quieras, mirá. El de los italinos, ¿viste? ¡Ay, qué rico! ¿Viste que los italinos tienen todos en vitrina? Acá pasó Diego, el pato, que esto, vos agarrás el piso, Dalma y la vitrina. La vitrina en la croqueta. La croqueta en la vitrina. En la croqueta de Dalma de usted. Ah, están en fuego. No la creemos. O sea, usted, pues mira, Dalma, te voy a decir algo, no te acerques a la fritura, porque si no, después, por el estilo verde, ¿dónde está la croqueta? Dejala probar. La perdiste, mi croqueta. No, no, no la perdí nada. Se distingue a la legua. ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Adi! Bueno, ¡ay, este giro! Mira, esta era mi croqueta y la larguita esta es tuya, te lo juro. Es verdad, es verdad, pero cada uno, ¿sabés qué? El psicólogo, con esto, con esto se hace una panzada, ¿eh? Es una fiesta, el psicólogo. Esta es la croqueta que, de Dalma, que ella misma ahora va a comer. La adoro bien y punto. Perfecto. ¿Sí? Esta es la paella. ¿Se acuerdan? Diez minutos de cocción, diez sirviendo. No quiere ir bailando, ¿no? No, no crees. No quiere que vaya yo. No, no, tampoco. No vas, entonces. No voy, no voy. Punto. Lo llamo a Marcelo ya. No, no va. Le digo que no y a otra cosa. No estamos para esas chiquirinadas. Va, mierda. No, no. Que lo tú dices, basta. No. Se está corajando. Sí, la verdad... ¿La verdad qué? Que yo tengo que decir, no, lo de Dalma ahora es fuera de joda esto, un poquito. No, digo, la verdad que te felicito porque vos podrías hacer lo que se te cante de alguna manera. Sin embargo, estudiaste, seguiste tu vocación, le pones pilas. Y eso está muy bueno. ¡Grabando! En el San Martín. ¡Oh! ¿En serio lo digo? ¿En serio? En San Martín, tener éxito. Yo hablaba con Rinaldi hoy y le digo, che, como... Viste, soy un poco colgado a veces con... Y entonces me dice... ¿Quién es la que viene hoy? ¡No, no! Pero no era así, no por la obra. Entonces me dice, no, ojo. Ari, él me decía, tiene críticas excelentes y serias. Sí, es la que viene hoy en ese mar. Entonces por eso te quiero felicitar porque me parece buena. ¡Qué buena! Y está una felicitación a tu vieja porque yo la vivía ahí llevándote, yéndote a buscar y dale, nena, no vas a hacer lo que te quieras, estudiaba. ¡Bravo, Claudia! Están muy, pero muy... ¡Miren! ¡Mirá, ahora después de lo que dices te vas a comer la paella! No, no vas a comer la paella. No, no, esa tiene la... Esta tiene ella. Esta es la paella muy de aline. ¿Qué es lo que es esa paella? ¿Se ve? ¡Qué impresionante! ¿Saben que la paella se come siempre, tradicionalmente, se comía del recipiente de cocción. Es para acompañar en familia alrededor de un fuego. Se pone en el centro de la mesa y todos comen directamente. Sí. Del centro hacia afuera. Por eso dije que hay que distribuir todos los bichitos para que no haya un vivo que se coma si le gustan los langostinos. Y la azúcar re es la que se pega, ¿no, Ari? La azúcar re es cuando está pegada en el recipiente. Dalma, entonces sí, muchas gracias por haber estado. Que tengas mucho éxito con la obra de teatro y que se cumpla todos los bendiciones. Gracias. ¿Qué días eran entonces? Porque yo voy a ir. ¿Cuándo, cuándo? Viernes y sábados a las 21 y domingos a las 20 en Cultural San Martín. Muy bien. ¡Vija de Dios! ¡Bravo! Muy bien, pues te felicito. Muchas gracias, Dalma, por estar. Gracias a ustedes. Perfecto. Estas son las croquetas. ¿Cuáles son las croquetas? ¿La croqueta de Dalma? ¿Dónde está mi croqueta? ¿Dónde es la croqueta de Dalma? ¡Qué mala! ¡Ay, ay, Esteban, 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 Esteban! Mi amor es la croqueta. Esta es la croqueta de Dalma. ¡Hola, Esteban! ¡Hola, hola! ¡Mirá, mi amor! ¡Mirá! ¡Acá estoy con Dalma! ¡Ah, eso para el novio la croqueta.